Gestión hidráulica en contingencia. Los déficit en el bombeo inciden en la calidad del servicio. Directivos señalan que el problema reporta las mayores cifras de consumidores afectados en un grupo de grandes ciudades. Se concentra fundamentalmente en la provincia de Holguín, en las ciudades cabeceras de Holguín, en Artemisa, en Santa Clara, en Camagüey. Autoridades argumentan que en este contexto coinciden un grupo de factores que provocan simultáneamente déficit de caudales y presiones hídricas. Ha habido rotura de equipo, hay afectación importante con el servicio eléctrico, independientemente de que nosotros contamos con un sistema de grupos electrógenos. Hoy la disponibilidad técnica de esos grupos electrónicos es del 72% y se logró en los últimos tiempos recuperar un grupo importante, llevar la disponibilidad del 36% a 72% a partir de la adquisición de un grupo de batería. La integración entre entidades de acueductos y empresas de la Unión Eléctrica en cada provincia permite reducir el tiempo de afectaciones en el abasto de agua. Lo primero que hemos hecho es conciliar con la empresa eléctrica, con el tema de los programas pagones, ir buscando la manera de proteger, siempre que la generación lo permita, los circuitos donde están enclavados la fuente de abasto. Se han hecho gestiones y soluciones de hacer coincidir los circuitos en la fuente de abasto con los rebombeos de las ciudades. Porque ¿qué pasaba antes? A veces tenías corriente en la fuente de abasto y no tenías en los rebombeos. Oye, tenías en los rebombeos, no tenías en la fuente de abasto. Ya esas cosas se han ido resolviendo a nivel del país y existen. Hacer coincidir también cuando la población tiene electricidad en la ciudad para poder bombear desde la cisterna hacia los edificios, alto sobre todo. Especialistas reconocen el apoyo de ministerios como el de la construcción e industrias y también de la Unión de Industria Militar del Sistema Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para encontrar soluciones inmediatas a recursos necesarios en la gestión de acueductos. Las propias autoridades califican de vital la innovación tecnológica e iniciativas prácticas que implementan talleres especializados para recuperar en el país equipos de bombeo paralizados. Sale más barato recuperar los equipos acá en el país que traer equipos nuevos. Y siempre que el equipo permite una recuperación, priorizamos traer los insumos para recuperar los equipos en el país. En el actual escenario, directivos convocan a una mayor cooperación de centros de la economía para apoyar con sus medios automotores cisternas el abasto de agua a sectores poblacionales donde no llega el servicio por redes. O sea, tenemos muchas reservas todavía en pipas, carros cisternas, otros organismos que no están incorporados en este momento que tenemos ahora acá al tiro agua en pipa a la población. Creo que sí que pueden servir a sus entidades como está establecido y después en algún momento de terminar el día incorporarse y apoyar al acueducto y lamentablemente no está haciendo todo el país. Las medidas implementadas nacionalmente incluyen la protección hidráulica de centros de la salud, de producción de alimentos y otros servicios sociales. Directivos señalan que en todas las provincias se ejecutan proyectos de mantenimientos e inversiones que apuntan hacia la reducción de ciclos de abasto y mejoras progresivas en el servicio. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.